Steven nos deja este comentario, él nos dice que un avance a una cuota toca pagar intereses mire yo hice este avance de 100 mil pesos, si, mire son 100 mil pesos automáticamente se va a 12 cuotas, aquí me sale no autorizada, o sea no puedo modificar las cuotas todavía me toca hablar con mi personal banker para que me ayude a modificar las cuotas entonces aquí hablé con mi personal banker, le dije que necesitaba cambiar un avance que estaba a 12 cuotas pasarlo a una, si, porque cuando son avances el personal banker me ayuda a cambiar las cuotas cuando son compras yo mismo las puedo modificar a una cuota entonces mi personal banker me dijo que si, que me ayudaba, que esperara un momento, se demoró unos minuticos y después me dijo que confirmara, yo ahorita le muestro el video de como lo tenía antes entonces yo le dije que como lo pasé a una cuota no pagaría intereses entonces me dijo que si, que así era, como estaba una cuota no se paga intereses simplemente se paga el avance y pues y ya, no es más entonces aquí pueden mirar que me dijo que si, que es correcto lo que yo le estoy diciendo que solo se paga es el avance y no se pagarían intereses, nada de eso entonces mire, aquí ya les voy a mostrar un videito mire, este es el avance que yo hice de 100 mil pesos me salía autorizada pero después de 72 horas ya me sale aprobada ahí fue donde hablé con mi personal banker para que me ayudara a pasar de 12 cuotas me la pasara a una, si, y como pueden ver mire, ahí ya me sale a una cuota o sea que yo simplemente pagaría los 100 mil pesos de acá y pues bueno, estaba una cuota y pagaría simplemente los 5 mil 900 del avance no pagaría más bueno amigos, por favor suscríbanse al canal y dejen su comentario